Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramírez, gerente de comunicación de Incomex y co-conductor de este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Radio Incomex, en esta ocasión con un tema mayormente orientado a lo fiscal y lo laboral. En esta emisión vamos a abordar los resultados del trabajo de inspección que hace el gobierno de México a través de diversas dependencias sobre el nuevo esquema de subcontratación, es decir, sobre la contratación de proveedores de servicios especializados y obras especializadas, mejor conocido como REPSE, que se trata, como bien saben, de uno de los proyectos emblema de esta administración federal en cuanto a temas laborales y sobre todo fiscales. El objetivo de este espacio es que si eres proveedor REPSE o bien si contratas a proveedores REPSE, pues estés muy consciente de que sí se están llevando a cabo actividades de inspección y además de que se trata de una prioridad del gobierno federal. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y EX o antes Twitter como Incomex Nacional. Ahí van a encontrar contenido de gran relevancia para ustedes, así como invitaciones a actividades de capacitación que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Aunque no vamos a abundar en requisitos y obligaciones del REPSE porque no es el objetivo central de este episodio y además ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores. De hecho, lo abordamos en el episodio número 7 de nuestra primera temporada, así que si no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo. Pero sí hay que mencionar que el nuevo modelo de subcontratación es importante para el gobierno de México desde una perspectiva fiscal y desde una perspectiva laboral. Primero porque el esquema conlleva un mayor control de obligaciones fiscales y de seguridad social para proveedores y clientes, donde son precisamente los clientes en quienes recae la responsabilidad de observar a quienes contratan para obras o servicios, siendo responsables, solidarios incluso sobre las omisiones o incumplimiento del propio proveedor o de los proveedores. Por otro lado, pues está el respeto y garantía de los derechos de los trabajadores. Se espera que con el esquema REPSE o el nuevo esquema de subcontratación de servicios y obras especializadas, pues exista un avance en cuanto a condiciones generales de trabajo, como el reconocimiento por parte del patrón, digamos, legítimo, salarios dignos y pues todos los beneficios de ley que se cumplan de manera correcta. El propio gobierno de México ha comunicado en repetidas ocasiones que la subcontratación de personal, como la conocíamos hasta antes de esta reforma, está prohibida y que proveedores que la practiquen pueden ser sancionados por el delito de defraudación fiscal. Así que de ese tamaño, digamos, es el tema y para los clientes que incumplan, pues les será imposible deducir y acreditar los pagos que efectúen por contrataciones o subcontrataciones que no se encuentren en el marco de este esquema. Ahora, esta dualidad en el REPSE, es decir, lo fiscal y lo laboral, pues obliga a que exista un esfuerzo intersecretarial, ¿no?, como se le llama, en su regulación y auditoría. Es decir, que haya una participación activa de más de una institución de gobierno. Por ello es que hoy en día tenemos observando su cumplimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al SAT, al IMSS y al Infonavit principalmente. ¿Por qué el IMSS y el Infonavit? Bueno, porque a través de estos institutos se garantiza que las obligaciones en materia de seguridad social de los patrones se cumplan en beneficio de los derechos en la materia de las personas trabajadoras, temas de salud, de retiro y, por supuesto, vivienda. De ahí tenemos que en el mes de agosto de 2023, hace apenas unas tres semanas, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS y el Infonavit emitieron un comunicado en el que explicaron que en coordinación se han realizado 3.000 acciones de inspección en materia de subcontratación de servicios y obras especializadas, de donde han resultado multas que suman 27 millones de pesos. También se habla en este comunicado de que 2.9 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por las empresas en las que realmente trabajan. Las empresas ajustaron sus plantillas sin distorsionar el mercado laboral, es decir, sin incrementar las bajas ante el IMSS. www.vitelmx.com También las secretarías mencionadas comentan a través de este texto que se han cancelado 1.755 registros del padrón público de contratistas de servicios u obras especializadas, el padrón REPSE, y que se han iniciado procesos para sancionar a los clientes que han contratado a los proveedores involucrados en esas cancelaciones. Es importante también mencionar que actualmente hay 33.000 procesos de investigación abiertos y que por ello las actividades de inspección de manera intersecretarial, como lo mencionábamos, continuarán junto a la emisión de criterios de inspección por sector productivo. Lo anterior reiteramos a partir de un plan de trabajo conjunto. Además de esto, la Secretaría del Trabajo cuenta con un medio para denunciar irregularidades en el tema de la subcontratación, que es el centro de mando de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al que se le pueden exponer casos llamando al 5530-002700 o escribiendo al correo electrónico inspeccionfederal.stps.gob.mx. Sin duda, porque así lo ha hecho evidente el SAT en su discurso y resultados de fiscalización, es precisamente esta autoridad tributaria quien lidera las acciones de revisión que se hacen y que seguirán haciendo sobre las 125.000 empresas registradas actualmente en el padrón REPSE y sobre sus clientes. Y esto le da un carácter predominantemente fiscal, por supuesto, al tema. Y aunque pareciera imposible llegar a este número, es decir, a la revisión de 125.000 empresas, la realidad es que no lo es por dos razones principales. La primera es que el SAT es cada vez más eficaz en sus actividades de fiscalización gracias a la integración tecnológica en su estructura. Por ejemplo, de acuerdo con el primer reporte de fiscalización del primer trimestre de este año, al SAT le cuesta solamente 23 centavos recaudar 100 pesos y que ha logrado, combatiendo la evasión y ilusión fiscal, recaudar 117.183 millones de pesos, es decir, 24.093 millones de pesos más que en el primer trimestre de 2022. También tenemos que la autoridad fiscal ha asignado varios esfuerzos de fiscalización a las empresas. De ahí, que en el modelo REPSE sean los clientes de servicios y obras especializadas quienes exijan a sus proveedores la evidencia de cumplimiento. En esta ocasión te voy a mencionar siete ejemplos. El registro en el REPSE, declaraciones de impuestos, pago de dichos impuestos, los FDIs de nómina de los empleados del proveedor que le presta el servicio, pagos al IMSS e Infonavit, opiniones de cumplimiento, evidencia de presentación ante el CISUP, ante el Infonavit y del Ixoe ante el IMSS, entre otros. Bien, lo que demuestran los datos comentados es que hay un esfuerzo real de cruce de información entre las dependencias de gobierno mencionadas para detectar inconsistencias en la subcontratación de servicios y obras especializadas. Y por parte del SAD en concreto, pues hay muchas posibilidades de fiscalización. Por lo que es importante que proveedores REPSE y sus clientes lleven a cabo las tareas que les corresponden en este nuevo modelo. Los proveedores deben mantenerse en cumplimiento laboral, fiscal y en materia de seguridad social, y los clientes deben solicitarle a estos la evidencia de ello. Bien, y hasta aquí hemos llegado al final de este episodio. Estaremos hablando más del tema en este podcast y en otros espacios de Incomex. Recuerda que puedes volver a escucharlo junto al resto de nuestras entregas en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Esto fue Radio Incomex, nos escuchamos la próxima. ¡Hasta la próxima!